¿Cuándo se jodió el Perú, Zaballita? ¿Cuándo se estropeó esto? Esto es la relación con Cataluña. Y a esa pregunta Javier le dio una respuesta hace mucho tiempo. Yo creo que Javier Pérez Rollo tiene una tesis sobre el origen del conflicto entre Cataluña y España y no es una tesis ni mucho menos pacífica y creo que es una tesis provocadora, incluso expresada en un lenguaje agresivo. Javier Pérez Rollo, después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Cataluña, creo que escribió un artículo en el diario El País en que decía que esa sentencia era equiparable a un golpe de Estado. Un golpe de Estado en el sentido jurídico, que el seniano, ¿no?, podríamos decir. Una ruptura del ordenamiento jurídico, ¿no?, llevada a cabo, en este caso, por el Tribunal Constitucional. Yo veo aquí muchos alumnos de Derecho Constitucional que se preguntarán cómo un profesor, un catedrático, puede decir que una sentencia del Tribunal Constitucional pronunciándose sobre una norma jurídica como era el Estatuto de Cataluña pueda ser equiparable a un golpe de Estado. Por eso la primera pregunta que yo le hago a Javier Pérez Rollo tiene que ver con eso. ¿Por qué esa sentencia tiene ese grado de dramatismo y por qué se puede situar ahí el origen del conflicto entre Cataluña y España? Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Y añadir que Víctor está en Sevilla no por mí, sino porque se enamoró de su mujer. Y entonces fue una señora sevillana maravillosa que se enamoró de ella. Y eso fue lo que hizo que se viniera a Sevilla. Y afortunadamente tuvimos la suerte de que en ese momento había una plaza en el departamento que pudimos acogerlo y convertirse en un profesor. Y estamos contentísimos de que Víctor viniera, pero que yo no fui el motivo. Yo me beneficié de que Víctor se enamorara de Sabrina y que realmente eso le condujera a Sevilla. Y ahí entramos ya en contacto. Por lo tanto, las cosas como son. Entonces, yo, efectivamente, yo no después de que se dictara la sentencia, la 31-2010, en el mes de julio, sino en el mes de febrero de 2007, en el mes de febrero de 2007, ¿se oye o no se oye? Demasiado. O demasiado. Yo es que casi no necesito, ¿no es cierto? En el mes de febrero de 2007, yo escribí un artículo en el país, yo publicaba semanalmente en el país, y publiqué un artículo que lo titulé así, Golpe de Estado. Y fue con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional, mediante la cual se recusó al profesor Pablo Pérez Trems, que era un magistrado del Tribunal Constitucional. Y entonces, se hizo una recusación que, desde mi punto de vista y desde todos los puntos de vista, fue una recusación que carecía de cualquier fundamentación jurídica y que se hizo para alterar el equilibrio que había en el Tribunal Constitucional, que tenía que resolver, precisamente, el recurso contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que había interpuesto el Partido Popular. Y entonces, la sentencia es una sentencia que no tiene justificación de ningún tipo. Eso lo reconoce ahora todo el mundo. Y entonces, cuando se hizo esa sentencia, yo dije, señores, en el Tribunal Constitucional se está fraguando un golpe de Estado contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y esto se detiene, o como triunfe el golpe de Estado, el problema va a ser un problema completamente inmanejable. Yo lo avisé en el 2007, en febrero del 2007, las sentencias de julio del 2010. Aquí se está preparando algo que realmente va a ser materialmente un golpe de Estado, el efecto de un golpe de Estado. Y, efectivamente, después se dictó la sentencia, tardó tres años en abrirse camino. El golpe de Estado se dio, se fraguó lentamente, costó trabajo, pero se acabó abriendo camino y, al final, hubo una sentencia que formalmente es una sentencia, formalmente es una sentencia del Tribunal Constitucional, pero materialmente es un golpe de Estado en la medida en que destruye la Constitución Territorial. La Constitución Territorial, que está prevista en el 78, que estaba en el 78, es una Constitución que descansa en dos pilares. Sí, la Constitución Territorial no es la suma de los artículos del título octavo de la Constitución y del Estatuto de Autonomía o de los 17 Estatutos de Autonomía. Los artículos del título octavo de la Constitución y los artículos de los distintos Estatutos de Autonomía no los lee nadie, nada más que los profesores de universidad, que tenemos la obligación de estudiarla, de estudiarla y de explicarla. Pero en sí mismos son un derecho constitucional muy técnico, es una de las partes más técnicas del derecho constitucional y es un derecho que realmente un ciudadano normal y corriente, aunque lo leyera, sería difícil que lo entendiera a menos que fuera una inteligencia absolutamente excepcional. Porque es una parte muy técnica que exige conocimientos técnicos para poderlo interpretar. Entonces, la Constitución no puede ser eso. La Constitución, el Estatuto de Autonomía, que es una norma materialmente constitucional, ambas integran el bloque de la constitucionalidad, no puede ser eso. Porque la Constitución es una norma que exige la adhesión ciudadana. Lo que diferencia a la ley de la Constitución o a la Constitución de la ley, mejor dicho, es que la ley no exige la adhesión ciudadana. La ley es conveniente que tenga la adhesión ciudadana, pero no es imprescindible que la tenga. Una ley con la cual los ciudadanos no están de acuerdo se aplica y surta efectos. Ahí tenemos la ley Mordaza. Con base en la ley Mordaza se han impuesto ya aproximadamente 100.000 sanciones. 100.000 sanciones, cerca de 100.000. No una ni dos. La ley Mordaza es una ley que mayoritariamente no es aceptable por la sociedad española. Se está intentando derogarla, no se ha podido conseguir en la pasada legislatura, pero casi con toda seguridad en la próxima legislatura se derogará porque no es aceptada por la sociedad española y acabará siendo derogada. Pero la ley se aplica. Una ley puede ser nociva, pero no es nunca estéril. No es nunca estéril. Nos guste o no nos guste. Ahí tenemos la ley de financiación de las comunidades autónomas. Se aplica. Y cuando las comunidades no estaban de acuerdo llegaba el señor Montoro e imponía su aplicación. La ley se aplica. Una constitución no. Una constitución o tiene la adhesión ciudadana o es una norma estéril que no sirve para nada. Y por eso la constitución tiene que ser entendida. Y los ciudadanos tienen que prestarle su atención. Entonces, ¿cuál es la constitución territorial? ¿Cuál es la forma de integración de las nacionalidades y regiones en el Estado que se contempla la constitución española? Descansa fundamentalmente en dos pilares, dos garantías. Una que juega a favor del principio de unidad política del Estado, que juega a favor del Estado y que consiste en que ninguna nacionalidad puede imponerle al Estado un estatuto con el que el Estado no esté expresamente de acuerdo. Esa es la primera garantía. Y por eso la Asamblea de Parlamentarios o el Parlamento correspondiente de la nacionalidad de las comunidades que acceden a la autonomía por la vía del artículo 151 no hacen un estatuto de autonomía, sino que elaboran un proyecto de estatuto de autonomía que lo remiten a las Cortes Generales. Y se inicia una negociación entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y una delegación de la Asamblea proponente del Parlamento proponente que fijan el contenido del estatuto de autonomía. Y una vez que el contenido del estatuto se ha fijado, se somete al referéndum de los ciudadanos de la nacionalidad, de los destinatarios de ese pacto entre el Parlamento proponente y las Cortes Generales a través de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Esa es la segunda garantía. La primera garantía juega a favor del Estado, del principio de unidad política del Estado. Ninguna nacionalidad puede imponerle al Estado un estatuto con el que el Estado no esté de acuerdo. La segunda garantía juega a favor del derecho a autonomía de la nacionalidad. El Estado no puede imponerle a ninguna nacionalidad un estatuto al que no den su consentimiento expresamente en referéndum los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con la reforma al Estatuto de Autonomía de Cataluña? Que el Estatuto de Autonomía de Cataluña se aprobó en el Parlamento de Cataluña, se remitió a las Cortes Generales, se pactó en las Cortes Generales que hicieron un control de constitucionalidad muy intenso de ese estatuto que había sido aprobado por el Parlamento de Cataluña y que posteriormente se sometió al referéndum. Ese estatuto fue, estuvo cuatro años en vigor desde el 2006 al 2010 sin que se plantearan problemas de ningún tipo, al contrario, se reduce la conflictividad de manera significativa entre Cataluña y el Estado durante esos cuatro años, pero ese estatuto fue impugnado por el Partido Popular y el Tribunal Constitucional acaba aceptando la impugnación del Partido Popular. ¿Y qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Desautorizar el pacto entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales y desconocer el resultado del referéndum. Es decir, las dos garantías, los dos pilares en que consiste la Constitución territorial que es el pacto entre los dos parlamentos y el referéndum, esa es la Constitución. A eso es a lo que dan el asentimiento los ciudadanos. Ciudadanos de Cataluña aceptan la Constitución y el Estatuto de Autonomía para el ejercicio del derecho de autonomía porque es el estatuto que ha sido pactado por su Parlamento con el Parlamento del Estado y que ellos han votado en referéndum. Se dice, ustedes no entienden, es que no saben lo que ha dicho qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Los ciudadanos no lo saben, claro que no lo saben ni lo pueden explicar. Pero lo que sí saben los ciudadanos es que ellos eligieron un Parlamento que su Parlamento elaboró una reforma del Estatuto de Autonomía que eso se envió a las Cortes Generales que se pactó y que ese pacto después ellos lo refrendaron y que eso ha sido anulado por el Tribunal Constitucional y por lo tanto el Tribunal Constitucional materialmente hace saltar por los aires los dos pilares, las dos garantías en que descansa la Constitución territorial y por eso materialmente lo que se produce es un golpe de Estado. Formalmente es una sentencia constitucional, materialmente es una destrucción de la Constitución territorial. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Cataluña desde entonces? El desorden. En Cataluña no hay Constitución. En Cataluña hay formalmente una Constitución y un Estatuto de Autonomía formalmente exactamente igual que en todos los demás territorios, exactamente igual que en todas las demás comunidades autónomas. Está la Constitución y el Estatuto de Autonomía pero los ciudadanos no lo aceptan. No lo aceptan y por lo tanto son normas estériles. La sentencia del Tribunal Constitucional fue una especie de bomba de neutrones. Es decir, es una bomba que deja intactas las paredes del edificio pero que hace desaparecer la vida del interior. Las paredes están ahí. La Constitución y el Estatuto están ahí. En Cataluña exactamente igual que en las otras 16 comunidades autónomas. Exactamente igual. Pero los ciudadanos de Cataluña no aceptan. Esta no es nuestra Constitución y este no es nuestro Estatuto de Autonomía. Y por lo tanto es una norma estéril y estamos con el desorden que se produce en toda sociedad democrática cuando no hay Constitución. Si un orden político en Cataluña no es posible un orden político en España. Es decir, el desorden político y la destrucción del sistema de partidos también en Cataluña, la incapacidad de llevar a cabo una vida parlamentaria con normalidad influye también y contamina la propia gobernabilidad del Estado español. en ese sentido yo la pregunta que le hago es cuál sería el primer paso para poder recuperar no quizás la solución constitucional pero sí un contexto o un ecosistema de viabilidad política. no lo sabe absolutamente nadie ni lo puede saber absolutamente nadie. De alguna manera tendremos que encontrar una fórmula. Es decir, Cataluña y eso es lo que la evidencia empírica de estos años desde que se dictó la sentencia desde el 2010 y toda la evolución que hemos tenido hasta hoy con todas esas diadas masivas con el referéndum del 9 de noviembre de 2014 y el del 1 de octubre del 2017 y con todo esto lo que nos ha puesto de manifiesto la experiencia de estos años es que el nacionalismo catalán no tiene fuerza para imponer la independencia de Cataluña no tiene fuerza para imponer la independencia de Cataluña pero sí tiene tamaño y consistencia suficiente como para hacer ingobernable España. Ellos no pueden independizarse pero pueden hacer imposible la gobernabilidad del Estado que es la situación en la que nos encontramos el problema inicialmente es un problema de Cataluña pero al final se ha ido introduciendo y nos encontramos en una situación como la que realmente estamos desde el 2015 desde el 2015 primero hubo unas elecciones que no se pudo formar gobierno hubo que repetir elecciones España es el primer país de Europa occidental que ha tenido que repetir elecciones después de la Segunda Guerra Mundial primero por la imposibilidad de formar gobierno después se constituye el gobierno de Mariano Rajoy como consecuencia de la abstención del Partido Socialista hay una falsa mayoría de investidura que se constituye no porque hay una mayoría que apoya la formación del gobierno de Mariano Rajoy sino porque el PSOE se abstiene que le costó el puesto a Sánchez el famoso no es no que después toda aquella cosa que ustedes seguro que tienen en la cabeza y se formó el gobierno y ese gobierno pues no puede gobernar porque no tiene mayoría de gobierno entonces no envía leyes al parlamento legisla por diante decretos leyes no aprueba presupuestos en fin no hace ninguna de las tareas que tiene que hacer el sistema parlamentario y acaba con una moción de censura que forma un gobierno que tiene 84 diputados y que está renqueando haciendo nuevamente decretos leyes porque no puede aprobar leyes y que llega un momento en el que ya no puede aprobar presupuestos y entonces tiene que disolver y convocar elecciones que son las que vamos a celebrar ahora el día 28 de abril y ya veremos y ya veremos qué es lo que pasa entonces estamos ante un sistema político ante un sistema político que desde el 2015 desde el 2015 funciona no de manera abiertamente anticonstitucional pero sí de una manera claramente distanciada de lo que la constitución prevé entonces en el derecho constitucional nosotros hay una clasificación de las constituciones que hacía el profesor Leberstein que decía que las clasificaciones son constituciones normativas nominales y semánticas decía él las normativas son aquellas en las cuales lo que ocurre en la realidad se corresponde razonablemente bien con lo que la constitución prevé nominales son aquellas en las que existe una diferencia notable más o menos alta más o menos pero una diferencia perceptible entre lo que la constitución prevé y lo que ocurre en la realidad y semánticas son aquellas en las que cualquier parecido es pura coincidencia ¿no? y entonces la constitución española ha sido una constitución normativa desde 1978 hasta el 2011 2015 la última legislatura en la que realmente se ha desarrollado el sistema político español de acuerdo con lo previsto en la constitución es la de 2011 2015 la última con una mayoría absoluta del partido popular con Mariano Rajoy enormemente conservadora muy reaccionaria con una interpretación de la constitución de la que yo discrepo radicalmente pero bueno que está ahí y que se hizo de acuerdo con lo que la constitución prevé aunque yo esté completamente de acuerdo políticamente con la interpretación que hacía el gobierno del partido popular y la mayoría parlamentaria del partido popular pero se hace pero desde el 2015 que ya no desde el 2015 ahora mismo ya tenemos un sistema político que funciona de una manera muy distinta muy distinta con una diferencia notable de lo que aquello nosotros por ejemplo el sistema parlamentario hay un órgano que es el parlamento y en ese parlamento tiene tres tres funciones parlamentarias en la constitución se le asignan tres funciones parlamentarias funciones tres y nada más que tres dice el artículo 66 2 la potestad legislativa la potestad presupuestaria la potestad de control gubernamental esas son las tres después de muchas más cosas a la constitución le atribuye también algunas tareas adicionales pero las funciones parlamentarias las que son identificadoras del sistema parlamentario en cuanto a tal son esas tres bueno desde el 2015 no se legisla no se aprueban leyes no se envían leyes proyectos de ley al parlamento por parte de los gobiernos que ha habido se ha estado legislando mediante decretos leyes legislación gubernamental pero no legislación parlamentaria porque es imposible que un proyecto de ley recorra el procedimiento que está previsto en la constitución y los reglamentos parlamentarios para la aprobación de la ley una ley que se sometiera descarrila por lo tanto la primera función no se aprueban presupuestos y como no hay leyes ni presupuestos no hay propiamente control de la acción de gobierno hay que si un máster que si una tesis doctoral que si una pero no hay control de la acción de gobierno porque no hay acción de gobierno porque la acción de gobierno se expresa a través de la actividad normativa y de la actividad presupuestaria hay gestión ordinaria de los asuntos públicos pero no hay dirección política y por lo tanto nos encontramos con que tenemos una constitución nominal la constitución española desde el 2015 no es una constitución normativa es una constitución nominal y la constitución nominal esa es la antesala de un proceso de disolución esa es la antesala de un proceso de disolución de desmoronamiento de un sistema constitucional estamos en ese momento en una crisis constitucional de una envergadura extraordinaria estamos en un momento de una crisis constitucional de una envergadura extraordinaria que se lleva fraguando desde hace tiempo que empieza evidentemente y ahora empieza con el problema con el que se avisó cuando se hizo la constitución que era el problema decisivo decisivo para la constitución del 78 cuando se hace la constitución en la primera cuando se inicia el debate el debate de la constitución del 78 se inicia el 5 de mayo 5 de mayo de 1978 en la comisión constitucional del congreso de los diputados ahí es donde que es donde se hace el debate se hizo más importante se hizo en la comisión constitucional ese es el primero y en ese día 5 de mayo intervienen todos los grandes menos Adolfo Suárez menos Adolfo Suárez no los portavoces de los grupos parlamentarios curioso porque no se inicia con los portavoces de los grupos parlamentarios sino con los dirigentes políticos los máximos dirigentes políticos por ejemplo no interviene Peces Barba que era el portavoz parlamentario del partido y que había sido el miembro de la comisión lo hace Felipe González no hace Soletura que era el portavoz del partido comunista lo hace Santiago Carrillo interviene Tierno Galván interviene Fragri Barne interviene Herrero de Miñón porque no lo hace Adolfo Suárez Adolfo Suárez que fue una persona que ninguno de los que estamos aquí podemos discutir que tuvo una capacidad política enorme que fue una figura política importantísima pero tenía un problema que lo inhabilitaba como presidente del gobierno de una democracia parlamentaria y es que era incapaz de debatir en el parlamento era incapaz de debatir en el parlamento no hay un solo debate hasta el punto de que la investidura de Adolfo Suárez como presidente del gobierno se hizo sin debate de investidura la investidura de Adolfo Suárez como presidente del gobierno en 1979 después de las primeras elecciones constitucionales se hizo sin debate se hizo la votación del presidente del gobierno y una vez que se había producido la votación en la investidura hubo un torno de explicación de votos por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios Adolfo Suárez era incapaz de debatir era el problema suyo era un problema que tenía un problema incapaz tenía un pánico cerval al debate parlamentario y por eso no podía serlo fue una persona importantísima para la transición para hacer la transición pero era incapaz de gobernar como presidente de una democracia parlamentaria porque era incapaz de debatir entonces no intervinieron pero intervinieron todos los demás y todos dijeron todos y es casi el único punto en el que hay una coincidencia en el diagnóstico dice esta constitución se la juega en la definición que dé de la estructura del Estado y en la capacidad que tenga para dar una respuesta al problema de cómo se hace compatible el poder del Estado con el poder de los entes territoriales de ámbito inferior al Estado si es capaz de dar una respuesta estable e indefinida a este problema esta constitución será un éxito si no será un fracaso es decir estábamos avisados y efectivamente esta constitución el problema que se le ha planteado y el que estamos ahora mismo por el que estamos en medio de una crisis constitucional es por el problema que se ha planteado en Cataluña que es el problema de la compatibilidad del principio de unidad política del Estado con el ejercicio del derecho a la autonomía de una de las nacionalidades que integra en España y ahí estamos ahí estamos ¿cómo se sale de aquí? ahora mismo no tenemos forma jurídicamente vamos tenemos una tendríamos una y es que el nacionalismo catalán se viniera a aceptar la sentencia del tribunal constitucional y a decir aquí no ha pasado nada y seguimos ¿cómo si no pasara nada? esa sería pero si no si no se produce ahora mismo no tenemos una forma jurídicamente ordenada para salir de la situación en que nos encontramos y además nos encontramos con que el problema está ante los tribunales de justicia y claro los tribunales de justicia sirven para lo que sirven y pueden dar respuesta a los problemas a los que pueden dar respuesta son insustituibles para dar respuesta a los problemas a los que tienen que dar respuesta pero cuando se intenta que un tribunal de justicia dé respuesta a aquello a lo que no puede dar respuesta el problema es el disparate y esa es la situación en la que nos encontramos ahora mismo esto no se puede resolver mediante sentencias de los tribunales de justicia sean tribunales constitucionales o sean tribunales ordinarios este es un problema político de naturaleza política que únicamente puede resolverse mediante negociación política a través de órganos que estén legitimados democráticamente de manera directa y cómo vamos a conseguirlo ahí es donde estamos habrá que inventarse ahora tendremos que entrar de alguna manera en la invención de alguna fórmula a través de la cual se reinicie una negociación que permita restablecer una relación entre Cataluña y el Estado que sea aceptable en Cataluña y que sea aceptable en el resto del Estado y eso lo tenemos eso no lo sabemos cómo se va a producir eso eso es algo que lo iremos viendo lo iremos viendo de alguna manera saldremos evidentemente pero no lo podemos saber ahora mismo Yo creo que usted siempre ha sido contrario a la celebración de un referéndum no sé si ha entendido que no cabe dentro de la Constitución la posibilidad de mediante una reforma de la ley orgánica que regula diversas modalidades del referéndum se pudiese habilitar esa posibilidad pero sí tengo claro que siempre ha sostenido que ante este tipo de disyuntivas someter al cuerpo electoral determinadas preguntas que son trascendentales para la vida de una comunidad política provoca una gran división y no integra mi pregunta es la siguiente si usted va mucho a Cataluña si usted sigue pensando lo mismo es decir si hay que descartar el referéndum si no es una solución posible sobre todo tomando en consideración como se ha expresado el propio pueblo catalán a través de la democracia representativa porque ha sido obvio que nunca ha superado la barrera del 50% el independentismo y luego además si es necesario le pregunto abandonar por parte del independentismo la propuesta del referéndum de autodeterminación para poder encontrar una solución constitucionalmente ordenada esa sería mi pregunta el referéndum es útil cuando se plantea de una manera adecuada es decir un referéndum no puede plantearse arrojando una pregunta a los ciudadanos y ahí tenéis esa pregunta y a ver sí o no así no se puede resolver y menos un problema tan políticamente tan vidrioso y tan difícil como es el tema de la integración de una parte del Estado en el conjunto del Estado o de una nacionalidad en el Estado ese es un problema que el referéndum como como fórmula es una fórmula muy divisiva que genera una cantidad de problemas enorme entonces es mala es una mala fórmula otra cosa es el referéndum de ratificación de un pacto que es como estaba planteado eso es como esa como fórmula de ratificación de un pacto eso es una fórmula muy apropiada y que le da mucha legitimidad a la norma jurídica ¿no? y le da mucha fórmula es decir o sea eso sí ahora un referéndum de pronto va a decir ¿quieren ustedes ser independientes o quieren ustedes eso eso es una mala eso es muy mala eso es el Brexit eso es el Brexit lo que ha pasado en el Reino Unido y ahí tenemos el ejemplo que de pronto se le plantea a los ciudadanos sin venir encomendarse a Dios ni al diablo de pronto un primer ministro para resolver un problema que él tiene en el interior de su partido con algunos parlamentarios que son resistentes a la integración del Reino Unido en la Unión Europea de pronto dice bueno pues voy a plantear el referéndum que lo voy a ganar así les tengo la boca callada y ya me quedo yo tranquilo y empiezo a funcionar bueno y sale es lo que sale el disparate que ha salido y que no saben cómo salir ahora que se encuentran ahora mismo porque claro los ciudadanos han dictado una resolución han hablado y ahora resulta que la manifestación de voluntad de los ciudadanos no se puede llevar a la práctica porque no sabían lo que estaban aprobando formalmente han dicho sí o no a una cosa que no sabían cuáles eran las consecuencias del sí o del no y claro cuando se tiene que aplicar pues no saben cómo aplicarlo y cuando el parlamento tiene que aplicar la resolución de los ciudadanos en un referéndum pues el parlamento no se puede poner de acuerdo y no es capaz de ponerse de acuerdo y no es capaz de transformar esa decisión popular en una decisión parlamentaria y se encuentran en el lío en el que se encuentran ellos y como consecuencia de ello en el lío en el que nos encontramos todos los demás países que están en la Unión Europea caso de la integración de Cataluña con España es otro problema distinto pero similar entonces eso no es un problema no es un problema para resolverlo es un problema que hay que pactarlo que hay que negociarlo y después de la negociación del pacto tendría que haber un referendo esa era la fórmula eso es lo que se ha roto entonces ahora mismo cómo nos encontramos pues nos encontramos en una situación en la que yo creo que referéndum no va a haber nunca referéndum que se ha planteado en Cataluña no va a haber nunca pienso y si lo hay es porque el Estado español ha entrado en un proceso de descomposición ahora mismo muy mayoritariamente muy mayoritariamente en España no se acepta y que se plantee un referéndum en Cataluña para que Cataluña decida si quiere formar parte del Estado español o quiere constituirse en Estado independiente yo creo que eso no va a haber ningún gobierno del Estado español que acepte ese planteamiento ahora de alguna manera de alguna manera tendrá que haber un referéndum en Cataluña pero ese referéndum en Cataluña tendrá que prepararse previamente mediante negociaciones entre el Estado y la comunidad autónoma de Cataluña y después se podrá plantear pero un referéndum de autodeterminación un referéndum sobre el derecho a decidir un referéndum en Cataluña para decidir de entrada si se mantienen dentro del Estado o se constituyen en un Estado independiente yo tengo la impresión de que eso ningún gobierno del Estado español lo va a aceptar y las posiciones políticas de los partidos que en su conjunto representan aproximadamente el 70 o el 80% de los ciudadanos no lo van a aceptar nunca pienso por lo tanto esa no va a ser la fórmula esa no creo que pueda ser la fórmula y no porque jurídicamente la constitución no lo permita sino porque políticamente no es aceptable para la mayor parte de la sociedad española cuando usted habla de un pacto entre Cataluña y España que posteriormente tenga que ser secundado por el cuerpo electoral catalán a través de un referéndum pues esto rima con las tesis del federalismo asimétrico de la bilateralidad claro yo creo que en esto no estamos de acuerdo yo siempre he pensado que por mucho que haya gente que se escandalice con las asimetrías entre territorios si uno lee la constitución de 1978 está llena de asimetrías habla de nacionalidades y regiones el acceso a la autonomía era diferente hay un reconocimiento de los derechos históricos disposición adicional primera hay un reconocimiento de las particularidades lingüísticas del derecho privado foral es decir hay más asimetría en el marco territorial en la forma territorial del estado que simetría pero claro usted fue ponente del estatuto de Andalucía usted hizo campaña a favor de la autonomía andaluza y en buena medida usted fue protagonista del hecho histórico que cambió la forma de entender la forma territorial española y que hizo que virara hacia un modelo digamos de descentralización mucho más simétrica la cuestión que yo le planteo ahora es si es posible dar una solución al problema catalán sin recuperar la idea de asimetría que desde mi punto de vista está en la constitución si esto sería aceptable por la cultura política ahora de los españoles yo aquí veo generaciones de estudiantes que han crecido ya en comunidades autónomas que tienen un sistema político con un parlamento y que han asumido un umbral de competencias y que han reformado sus estatutos con una negociación bilateral con una negociación bilateral exclusivamente entre Cataluña y el estado no se va a poder resolver es decir aquí el problema el problema para al final encontrar una solución yo creo que tiene que ser una reforma de la constitución que convierta que se pase del estado de las autonomías a un estado federal la respuesta tiene que ser una constitución federal la constitución tiene que ser una constitución federal entonces yo este es un tema que que lo vengo explicando desde hace tiempo ¿no? es decir yo a los alumnos cuando les explicaba el tema de la descentralización política yo siempre le empezaba la explicación y les remitía y les decía vamos a volver al derecho a la vida al derecho a la vida ¿no? entonces le decía a los alumnos ¿ustedes recuerdan cuando estudiamos el derecho a la vida el artículo 15 de la constitución y el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y entonces recordarán ustedes que yo les decía que para hacer frente al problema de la interrupción voluntaria del embarazo hay dos respuestas básicamente una que es la que considera que la interrupción del embarazo es un acto antijurídico siempre pero que ese acto antijurídico puede verse exonerado de responsabilidad penal en determinados supuestos en el caso de violación en el caso de malformación de feto en el caso del peligro para la vida de la madre en esos tres supuestos la interrupción del embarazo sigue siendo un acto antijurídico pero no son perseguidos penalmente ni las mujeres que interrumpen el embarazo ni el equipo médico que practica la operación es la ley de supuestos la ley de supuestos y hay otra respuesta que es la que considera que la interrupción del embarazo es un derecho constitucional de la mujer embarazada que puede interrumpir el embarazo dentro del plazo previsto por la ley esa es la ley de plazos son las dos respuestas que hay y yo le decía a los alumnos la primera es una respuesta la segunda es una solución porque la segunda habla el lenguaje de los derechos fundamentales la primera no habla el lenguaje de los derechos fundamentales el acto es antijurídico y las mujeres que practican el embarazo la interrupción del embarazo tienen la posibilidad de no ser perseguidas personalmente penalmente pero no tienen seguridad porque no están ejerciendo un derecho con la ley de plazos ella y los médicos tienen la seguridad de que están ejerciendo un derecho y de que por lo tanto no ocurren en responsabilidad penal de ningún tipo por lo tanto la primera es una respuesta la segunda es una solución y entonces cuando llegaba le decía pues mire usted en lo que respecta a la descentralización política el estado de las autonomías es al estado federal lo que la ley de supuestos es a la ley de plazos el estado de las autonomías no está definido en la constitución la constitución posibilita que se ejerza el derecho a la autonomía y que como consecuencia del ejercicio del derecho a la autonomía a través de la aprobación de los estatutos de autonomía se acabe teniendo una forma de estado políticamente descentralizada pero la forma de estado políticamente descentralizada no está definida en la constitución sino que está definida con base en la constitución pero en normas infraconstitucionales que son los estatutos de autonomía entonces esto es una respuesta esto es una respuesta pero no es una solución digo claro una respuesta puede convertirse en una solución y estaría dispuesto el independentismo catalán a asumir una solución federal que equipare el autogobierno catalán en la constitución al resto de comunidades autónomas esto es lo que tendríamos que ver y que su posición institucional esto es lo que tendríamos que ver si nosotros vemos en la historia en la historia constitucional de España que es lo que ha pasado las dos experiencias que hemos tenido las dos experiencias que hemos tenido de descentralización política que es lo que ha ocurrido en España pues ha ocurrido que empieza Cataluña fundamentalmente Cataluña abriendo el camino y reclamando el ejercicio del derecho a la autonomía que lo consigue caso de la constitución del 31 con el estatuto de autonomía del año 32 es la única región autónoma que se constituye con base en la constitución de 1931 pero en la cabeza del constituyente del 31 está que va a haber regiones autónomas en todo el territorio del Estado y eso donde se ve el artículo que se dedica al Tribunal de Garantías Constitucionales el Tribunal de Garantías Constitucionales había un magistrado en el Tribunal de Garantías Constitucionales por cada una de las regiones autónomas región autónoma nada más que existía Cataluña pero había un magistrado por cada una de las regiones autónomas y el mapa de regiones autónomas figura en la ley orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales donde aparecen 15 regiones autónomas que son las 17 actuales lo que pasa es que Madrid no estaba porque entonces no estaba y algunos no recuerdo ahora mismo cuál otra 15 o sea el mapa autonómico estaba y en lo largo de la década del 30 después de pasar la crisis catalana del 34 con la suspensión de la autonomía y después de las elecciones del 36 se aprueban los estatutos de Galicia y del País Vasco y estaban en cola todas las demás regiones si no hubiera habido la guerra civil hubiéramos tenido un estado con 15 comunidades autónomas con 15 regiones autónomas funcionando que en el marco de lo que fue el constitucionalismo posterior a la segunda guerra mundial hubiera sido un estado federal entonces esa era la entonces Cataluña ¿qué es lo que ocurre en el 78? 78 ocurre algo parecido 78 ocurre algo parecido se abre un proceso en el cual se distingue entre nacionalidades y regiones y en principio se tiene un diseño en el que parece que va a haber dos nacionalidades que son Cataluña y el País Vasco que van a tener un estatus jurídico distinto de todas las demás y después empiezan a plantearse problemas los problemas se plantean en Galicia y Andalucía una vez que se ha resuelto el problema de Cataluña y el País Vasco en noviembre del 79 y ya está pactado el estatuto y se somete al referéndum y se inicia el proceso de desarrollo del ejercicio del derecho a autonomía Cataluña y el País Vasco se plantea el problema en Galicia y en Andalucía en Galicia porque a Galicia se le intenta imponer un estatuto de autonomía rebajado con respecto al estatuto que se había aprobado para Cataluña y el País Vasco y en Galicia hay un en Galicia hay una rebelión contra ese intento de rebaja del estatuto de autonomía en Galicia y entonces el estatuto de autonomía de Galicia se deja en el congelador y se para y no se somete al referéndum y se queda ahí parado y a continuación se decide por parte de Unión de Centro Democrático que todas las demás regiones accederán a la autonomía por la vía del artículo 143 pero se encuentran con el obstáculo de que en Andalucía ya se había ejercido la iniciativa del derecho de iniciativa autonómica con base en el artículo 151 1 de la Constitución y había que hacer un referéndum y el referéndum es el referéndum del 28 de febrero de 1980 y en ese referéndum pues los ciudadanos de Andalucía de una manera extraordinariamente masiva el 55% del censo electoral 55% del censo electoral es algo que no se ha producido nunca en España piensen ustedes que en Cataluña en los referéndum esto independientemente o en las elecciones plebiscitarias los partidos independentistas han conseguido un 47% del sufragio válidamente emitido que viene a ser aproximadamente el 33% o el 34% del censo electoral en Andalucía el 55% en Andalucía el 55% eso no se ha hecho en la historia de España nunca y entonces por eso entonces se planteó el acceso por la medida del artículo 151 entonces hubo que reinterpretar la constitución mediante los pactos autonómicos y entonces ya se diseña todo el mapa autonómico y al final se acaba con 17 comunidades autónomas que tienen prácticamente la misma estructura organizativa al mismo nivel competencial etcétera es decir ¿qué es lo que nos dice la historia de España? que el impulso viene de Cataluña pero que a continuación vienen todas las demás y que no hay gobierno de España que tenga legitimidad para dirigir el Estado si realmente considera que ese problema es un problema exclusivamente de Cataluña o del País Vasco y no de los demás entonces al final al final el problema tiene que tener un problema que sea general para el conjunto del territorio del Estado eso ahora mismo eso ahora mismo va a tener una dificultad es enorme en Cataluña y en el País Vasco en el nacionalismo catalán y en el nacionalismo vasco aceptar una negociación en la cual sería una parte como más otra parte una parte del todo como son todos los demás pero yo creo que esa es una solución que casi inevitablemente casi inevitablemente yo ahora mismo no creo que se pudiera que en el resto del Estado se fuera a aceptar una aceptación que fuera debilitariedad con Cataluña y por lo tanto al final yo creo que tendrá que abrirse camino una solución de naturaleza federal no sé cuánto tiempo vamos a tardar en esto ni cómo tendremos que irlo haciendo pero por ahí vamos a tener que andar Profesor Javier Pedro Rollo día 3 de octubre interviene el jefe del Estado y creo que usted ha sido la única voz crítica muy muy crítica con esa intervención de Felipe VI dentro de la doctrina constitucional si no recuerdo mal usted califica dicha intervención no sólo de inoportuna políticamente sino una intervención que constituye un desafuero de sus funciones constitucionales también en su última obra sobre la reforma constitucional la reforma imposible sostiene la tesis de que en España ha sido imposible la reforma constitucional a partir de la constitución de 1978 una reforma por la presencia del principio monárquico de la monarquía yo creo que son dos opiniones lo suficientemente contundentes como para que merezcan una explicación por qué la intervención del jefe del Estado el 3 de octubre es un desafuero constitucional y por qué la monarquía impide que se renueve el consenso constitucional español para adecuarlo a la realidad política del país la monarquía porque un monarca parlamentario no puede entrar en el debate político y en el debate político en el tema más importante y más vital con el que tiene que enfrentarse una sociedad monarca no tiene legitimación democrática y un poder que no tiene legitimación democrática no puede intervenir en el proceso político no puede participar simplemente no hay ningún monarca parlamentario que puede hacer eso y si España es una monarquía parlamentaria el monarca parlamentario no puede participar en el debate político y en el tema además más importante el tema más más importante que se ha planteado desde la entrada en vigor en la constitución es que no ha habido no ha habido ni un solo tema de esa de esa envergadura y ese es un problema que no puede entrar el jefe del Estado y tomar posición lo siento pero eso no lo puede hacer eso no hay no digo yo monarca parlamentario yo creo que eso de poderlo hacer alguien en toda Europa presidente de la República francesa ningún otro jefe del Estado ningún otro jefe del Estado podría hacerlo pero no digamos ningún monarca no digamos ningún monarca monarca no carece de legitimación democrática y un órgano que carece de legitimación democrática no es un poder del Estado no es un poder del Estado es un órgano pero no es un poder del Estado la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado eso es una cláusula de estilo en todas las constituciones democráticas europeas si no hay legitimación democrática no hay poder esa es una regla que no admite excepción por lo tanto el jefe del Estado en una magistratura hereditaria no puede participar en el proceso político a mí parece que por eso creo aparte que fue un error político que ha conducido a que el jefe del Estado no pueda ir a Cataluña nada más que con la protección de la policía y entra allí lo tienen que encerrar en una habitación y no puede salir porque no puede porque eso es entonces es absurdo ¿no? entonces esto es una posición que parte de esto es que además constitucionalmente no puede hacerlo eso es poner el 1-3 por delante del 1-2 la constitución española hay en el 1-2 que dice la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado el 1-3 dice la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria bueno pues el 3 de octubre lo que hizo el rey fue poner el 1-3 por delante del 1-2 y no lo puede hacer por lo tanto fue una desnaturalización de la monarquía parlamentaria que está definida en la constitución y luego está el tema de la reforma de la constitución la reforma de la constitución esto no es opinión esto es información España es el único país europeo que no reforma la constitución no la ha reformado nunca en todo lo largo de toda su historia entonces una de las diferencias que existe entre España y los demás países de la Unión Europea es que en España no se reforma la constitución se han hecho dos reformas formales en 1992 y en 2011 una para el artículo una para la aprobación del tratado de Maastricht y otra la reforma se reformó el artículo 13 y otra el artículo 135 para imponer el principio de estabilidad presupuestaria pero eso han sido realmente dos reformas impuestas desde Europa son dos incidentes en el proceso de construcción de la Unión Europea el primero y el otro el segundo un incidente en el proceso de normalización de las relaciones entre los países que comparten la moneda única entonces esa es una reforma alemana la del 2011 es una reforma alemana que se hizo en Alemania entre el 2006 y el 2009 y esa reforma alemana se ha ido trasladando a los demás países que tienen la moneda única y que la han hecho bien mediante reformas constitucionales o bien mediante reformas de la ley orgánica como lo hizo en el caso de Francia pero eso no es una cosa pero reformas indógenas reformas que nazcan de la propia sociedad española España no se ha producido ninguna nunca nunca este es un problema y esto en realidad mi interpretación evidentemente es mi opinión el problema viene de la monarquía España hemos tenido dos restauraciones monárquicas España es el único país de Europa que ha restaurado después cuando se acaba hay un momento que es la época de la restauración que es inmediatamente después de la revolución francesa un momento que son que se produce la restauración pero esa es una fase que acaba y después de la revolución de 1848 es decir cuando ya el estado constitucional se ha consolidado de manera definitiva en el continente europeo ya no ha habido nunca restauraciones monárquicas al contrario lo que ha habido son puestas ha sido poner fin a la monarquía y se inventan cláusulas de intangibilidad de las constituciones para hacer imposible la restauración monárquica las cláusulas de intangibilidad de la constitución nacen para hacer imposible la restauración de la monarquía lo que hace Francia en 1884 la forma republicana de gobierno no puede ser objeto de una ley de religión lo que hace Portugal en 1911 lo que hace Alemania en 1919 lo que hace Italia en 1947 es decir siempre las cláusulas de intangibilidad se han inventado para hacer imposible el retorno de la monarquía la restauración de la monarquía en España hemos ido a la inversa y hemos hecho dos restauraciones una a finales del XIX y otra a finales del siglo XX y entonces y la monarquía la experiencia la experiencia de reforma de la constitución es una experiencia que tiene dos tradiciones en Europa una que es la traducción de las monarquías parlamentarias del norte de Europa que son las monarquías que se constituyen como monarquías parlamentarias en la primera mitad del siglo XIX es decir en el tránsito del antiguo régimen al estado constitucional se constituyen las monarquías parlamentarias y estas monarquías si han hecho uso de la reforma de la constitución de manera continuada y por eso no ha habido vacías constitucionales y no ha habido interrupciones en el proceso los demás países que no se convirtieron en monarquías parlamentarias en el tránsito del antiguo régimen al estado constitucional en la primera mitad del siglo XIX sino que son monarquías en las que el monarca juega un papel importante en el proceso político no hacen reformas de la constitución mientras son monarquías todas ellas acaban desapareciendo con la llegada del sufragio universal cuando llega el sufragio universal las monarquías saltan por los aires y se transforman en repúblicas y entonces empiezan a hacer reformas de la constitución la reforma de la constitución es una tradición o de las monarquías parlamentarias del norte de Europa o es una tradición republicana en España no hemos tenido que ni hemos sido una monarquía parlamentaria y nos hemos convertido en república pero hemos vuelto atrás inmediatamente y hemos hecho restauraciones de la monarquía y tenemos dos restauraciones la primera que se hizo con la constitución canovista la segunda que se hace por el general Franco con la ley de sucesión de ejecutura del estado en 1947 y que ya se consuma después de la muerte del general Franco ya con la transición y la constitución del 78 y hemos tenido dos restauraciones y en esas dos restauraciones hay y esto es lo importante lo importante no es la existencia de una magistratura hereditaria en la jefatura del estado la democracia puede convivir y las constituciones pueden reformarse con un jefe de estado que sea un monarca tenemos toda la experiencia del norte de Europa lo que no es compatible es cuando hay dos principios de legitimidad un principio de legitimidad democrático y un principio de legitimidad monárquico cuando el principio de legitimidad monárquico condiciona al principio de legitimidad democrático el proceso de reforma de la constitución se obtura eso es una realidad eso es así me pasó en 1876 en la constitución de 1876 y nos ha vuelto a pasar en la constitución de 1978 hay una investigación de Mariano García Canales es un profesor de la Universidad de Murcia en 1981 publicó un artículo sobre los intentos de reforma de la constitución de 1876 porque la constitución de 1876 se empezó a discutir sobre la necesidad de la reforma cuando llega Alfonso XIII a la mayoría de edad y accede a la corona y entonces se plantea y con una intensidad extraordinaria en la opinión pública y en la Academia de Ciencias Políticas en las universidades en los periódicos la famosa conferencia de Ortega vieja y nueva política de 1913 sobre la necesidad de la reforma de la constitución es un tema sobre el que se está debatiendo pero no se formaliza ninguna reforma de la constitución ¿qué ocurre? que llega en 1931 y una manifestación tan oblicua del sufragio universal como son unas naciones municipales conduce a que España se acueste monarquía y que se levante republicana y la constitución salta por los aires entonces la constitución del 78 de la segunda restauración es muy distinta de la constitución de 1876 la España de hoy es muy distinta de la España de finales del 19 y del primer tercio del siglo XX pero en lo que a la reforma de la constitución se refiere se está repitiendo exactamente la misma historia la advertencia que hizo el profesor García Canales en el año 81 dice señores atención atención que hay que reformar las constituciones que las constituciones son puntos de partida que tienen que reformarse y que si no se reforman acaban saltando por los aires esa advertencia pues es una advertencia que ha caído en saco roto nosotros tenemos una constitución que necesita reforma de una manera imperiosa pero que sin embargo nos encontramos imposibilitados con un sistema político que es incapaz de darle una respuesta y estamos en una crisis que ya ya debería de haberse producido más de una reforma deberíamos de haber hasta ahora no ha sido posible y estamos ya veremos a ver qué es lo que pasa pero pero estamos en una situación que 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 es la patología la patología constitucional más importante que que tiene la sociedad española es su incapacidad de renovarse su incapacidad de reforma de la constitución esa es la patología más grave porque al final la reforma de la institución en la que descansa la vida del estado constitucional la reforma de la constitución es la institución en la que descansa yo también eso a los estudiantes cuando les explico la lección esta le digo le digo ahora mismo le digo a los alumnos le digo a los alumnos ustedes están empezando porque claro el derecho constitucional se explica en el primer año de la licenciatura y esto se explica cuando se habla de la reforma de la constitución se explica en el primer trimestre del curso del primer año cuando se está estudiando la teoría general de la constitución entonces se le explica que es la reforma de la constitución y entonces a los estudiantes yo siempre recuerdo que les digo le digo miren ustedes ustedes no se van a encontrar con la reforma de la constitución en ninguna de las asignaturas que ustedes van a estudiar a lo largo de la asignatura todos ustedes están iniciando su proceso de formación como juristas y no se lo van a encontrar y después cuando terminen la profesión y tengan que ejercer la profesión no se van a encontrar jamás con un problema de reforma de la constitución jamás nadie va a venir a usted a plantearle un problema de reforma de la constitución porque nadie tiene un problema de reforma de la constitución en su vida nadie eso es lo que decía Rajoy a mí nadie me pide la reforma de la constitución yo salgo por ahí estoy a mí nadie me pide la reforma de la constitución nadie tiene un problema de reforma de la constitución la gente tenemos los problemas que tenemos pero nadie tiene un problema de reforma de la constitución por lo tanto y sin embargo y sin embargo todo el derecho que ustedes van a estudiar y todo el derecho que ustedes van a aplicar cuando terminen la carrera y tengan que ejercer la profesión, descansa en la reforma de la Constitución. Ustedes quitan el título 10 de la Constitución y la Constitución salta por los aires. Ni los derechos son derechos fundamentales, ni hay estabilidad de las fuentes del derecho, ni nada de nada. Toda la vida del Estado constitucional descansa en la reforma de la Constitución, porque la reforma de la Constitución es el vínculo entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Vínculo entre la legitimidad de origen del momento constituyente y la legitimidad de ejercicio del Estado constitucional en su funcionamiento diario. Esa legitimidad de origen tiene que renovarse, ese principio de legitimidad de origen tiene que renovarse porque se va, sufre lo que pasa con el paso del tiempo a todas las instituciones humanas que se va desgastando. Entonces, hace falta. Y cuando no se renueva y se pierde ese contacto, pues al final acaba produciéndose una deslegitimación del conjunto del sistema y se convierte en una estructura que se la puede llevar por delante cualquier ventolera. Cualquier ventolera. Esa es la situación en la que estamos. Ese es el momento en el que ahora mismo nos encontramos. Y yo ya me dicen que tengo que callarme y que abrir las preguntas. Muchísimas gracias, profesor Pérez Arroyo. Gracias. 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 Gracias.